Es momento en Spin-Off de empezar a hablar de estrenos de la semana y como ya ven lo que nos están viendo en Spin-Off TV tenemos del otro lado a nuestra queridísima compañera que siempre nos acompaña, Flor Castillo. Hola Flor, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, ¿y vos? Bien, todo tranqui, por suerte, aprovechando los días lindos ahora. Ahí está, de largo, días lindos. Flor ya colgó el ventilador, ¿viste? Está acostadito. Ya está, ya podés descansar, mi rey. Ventilador siempre viene bien, cumplió su cometido hasta ahora, pero ya me parece que nos vamos a sacar con unos 20 y pico ahí sin llegar a 30, que para mí es una temperatura preciosa, ideal y también para salir, para pasarla bien afuera y, ¿por qué no? Meterte en una sala de cine y ver qué opciones hay y una de esas es la que nos traes vos hoy, Flor, que es estreno nacional, así que contanos de qué nos vas a hablar. Miren, antes que nada, tengo props para mostrarles, que fue la premia. Me dieron una postalcita. Bien, bien. Y les quiero mostrar esto porque, nada, acudos a la producción que hicieron, porque nos dieron este pasaporte, tipo, este pasaje de aire. Muy bueno. Estuvo buenísimo, la verdad, tipo, gran experiencia. Creo que estábamos todos muy contentos. Flor quedó contenta con la privada de prensa. Muy bien, muy bien. Lo que hablábamos era, claro, exactamente, lo que hablábamos era de que le pusieron onda y decíamos, bueno, si la película no está buena, al menos tuvimos una buena experiencia. Pero, en concreto, estuvo bien, estuvo bien en todos los aspectos, así que, nada, muy bien, 10 puntos. Bien, entonces, previa, aprobada, y por lo que ya adelantaste recién, el post también estuvo bueno. La peli estuvo buena. Peli protagonizada por Franchella, que siempre, digamos, que convoca a la gente. Seguramente esperamos este fin de semana que vaya mucha gente a ver esta peli. Pero, ¿qué se van a llevar de esta peli, Flor? A ver, vamos a darles un anticipo. A mí me sorprendió bastante porque, obviamente, estamos muy acostumbrados a todo lo que es, digamos, el cine nacional y que, de vez en cuando, nada, nos tocan algunas películas que son buenísimas y que quizás no tienen tanta repercusión en los medios. Y después tenemos estas películas que, afortunadamente, llegan a algo masivo, llega a hacerse algo más interesante, mucha publicidad. Tiene mucho que ver también con la producción que está detrás. Esta película está producida por Infinity Hill, que es la productora de Axel Fusievski. Entonces, me parece que eso también influyó muchísimo. En general, les digo, es una película que está muy buena, es muy interesante, es atrapante. Y algo que me parece que deberíamos tomarlo en consideración a la hora de ver una película es que no es demasiado larga. Tiene como... Bien. Es más o menos un poquito más de hora y media. Y creo que eso es súper importante a la hora de prepararse mentalmente para ir a ver una película, porque por ahí justo te enganchaste con algo y decís, tipo, esto es un embole. Y después pasaste las dos horas y decís, uy, no, ya está, ya me quiero ir de acá. Pero no, se hace muy, muy llevalera. Flor, excelente. Sí. ¿Esta peli la podemos enmarcar en algún género en particular o tiene un poquito de cada uno? Mira, la verdad, cuando te la venden, te la venden como si fuese un thriller, ¿sí? Ok. Para mí va más para el lado del suspenso, quizás. O sea, podemos decir que tiene un poco de thriller, tiene un poco de suspenso, tiene un poco de comedia también, que está bueno porque aparte, tipo, tiene momentos justos que no son demasiado exagerados, entonces es como, bueno, te saca un poco, digamos, de la ansiedad del suspenso de la película. Pero yo no lo pondría completamente en el lado del thriller, sino que lo tiraría más para el lado del suspenso. En esta película vamos a seguir al personaje de Alejandro, que es Guillermo Franchella, que tiene una vida muy maravillosa, un filoto de avión que lleva muchísimos años, tiene como un renombre en la empresa en la que trabaja, que es Aerolínea Sudeste. Me encantan los nombres ficticiosos. Ay, no, es hermoso, es hermoso. Y aparte, bueno, digamos, este hombre ahí mismo en el trabajo conoce a la que ahora es su pareja de 10 años, que se llama Carolina, que está interpretada por Andrea Frigerio. Un personaje muy, muy, muy interesante. Lo que tiene es que, bueno, del lado de afuera se ve todo maravilloso, tiene un laburo excelente, tiene una casa hermosa, un matrimonio súper feliz. Todo el mundo los ve y es como que son la pareja más feliz, tienen todo lo que se puede necesitar. Pero, obviamente, hay algo que Alejandro esconde y por ese lado lo van a agarrar para extorsionarlo, digamos. Se acerca un agente que dice ser de, digamos, como si les dijera el FBI, las CIA, que no son de la seguridad del aeropuerto, pero trabajan en el aeropuerto y le dicen, che, sabemos que ocultas algunas cosas. Lo principal que él oculta es que se está quedando sordo de un oído y, obviamente, si la gente del aeropuerto se llega a enterar, lo van a echar porque claramente no puede manejar un avión en esas condiciones. Y, además, obviamente, todos los años, viste, que se tienen que hacer estos estudios para checar que esté todo en orden. Bueno, la, digamos, la doctora que le explica los papeles para que diga que está todo bien y pueda trabajar. Entonces, esta gente que viene a extorsionarlo le dice, sabemos que estos papeles son falsos y si la gente se entera, a vos te van a sacar la licencia y a ella también, a la doctora también. Bueno, hay algo más que se esconde, obviamente, entre la doctora y Alejandro, pero irrelevante en este momento para la situación. Esto lo va a llevar, obviamente, a decirle, bueno, si no querés que se enteren, vas a tener que empezar a trabajar con nosotros. Tiene que hacer una pavadita que es, le van a dar una valija y tiene que hacer una ruta de Buenos Aires a Madrid, dejar la valija y volver. Nada más. Te dan una tarea aparentemente sencilla que, obviamente, no lo es. Obviamente, no es tanto. Exactamente. Pero, aparte, ¿qué te hace, no? O sea, tenés que ir, tenés que hacer un vuelo común y, de repente, bueno, te dicen, llévame una valija. Hasta ahí viene todo relativamente bien. Pero, ¿qué pasa cuando se empieza a enterar cosas que pasan alrededor, digamos, de toda esta situación? Y también se entera que hay otras personas que están llevando esas mismas valijas. ¿Qué pasa? Claro, ¿qué pasa? Y, de repente, no sé, por un lado, se entera que a alguien le están pagando por llevar esas valijas. A él no le están pagando nada. Entonces, ¿qué está pasando, no? Bueno, todo esto se empieza a desmoronar, digamos, se empieza a volver un problema cuando él empieza a rehusarse a llevar esas valijas. ¿Por qué? No sé quién involucra con esas cosas. Dice, ¿para qué me voy a meter? Yo estoy bien. Bueno, ahí se empieza a armar toda la problemática. Claro, chica, si entras no salís tan fácil. Exacto. Una vez que ya estás ahí. Claro, y aparte, o sea, bueno, parece fácil lo que te están ofreciendo, pero bueno, nada. Al final no era tan fácil. Pero me parece que está bien lograda. O sea, está muy bien desarrollado el, digamos, el contexto de la historia. Quizás, bueno, como cualquier película, me imagino, de las últimas que estuvimos viendo de Nacionales, tiene algunos agujeros de guión, algunos agujeritos de la trama que uno dice, che, pero esto pasó, ¿por qué? Pero no creo que sean cosas que necesariamente nos hagan no disfrutar la película. Me parece que está bastante bien y, obviamente, este contexto en el que claramente estás llevando algo en un avión, que es una situación bastante delicada, que no sabes qué es lo que estás llevando. Nada, es bastante interesante por ese lado. Y las actuaciones están muy bien, realmente, la verdad. Yo les digo, sinceramente, cuando me dijeron película de Franchella, es como que tuve como mis... Nada, tuve que hacer la balanza, ¿no? Porque, digamos, las últimas películas de Franchella tuvimos un poco de todo también. Es muy perecible. Estuvo granizo. Estuvo granizo que fue larguísima y una peli que dejó como un what the fuck enorme. Enorme, pero enorme, de una forma insólita. Yo dije, ¿qué estamos por ver, no? Porque, o sea, la trama me parece interesante porque me parece que un thriller, un suspenso que pasa en el aire, no está mal, me parece que es algo interesante. Está muy bien logrado. Aparte, los momentos de paranoia, los momentos de decir, tipo, ¿qué está pasando? ¿Qué le va a pasar a mi familia? ¿Qué va a pasar por un lado? ¿Qué va a pasar por el otro? ¿Flora? Sí. Pregunta. ¿Esta peli, entonces, transcurre casi toda la trama de la peli en el aire? No. No, no, no. Ah, ok. Pero puerto, ¿no? No, sí, más o menos, más o menos. En realidad, la cuestión es, la película se va a dar, o sea, la parte de todo lo que está en el aire, digamos, es básicamente ínfima, porque lo importante es cuando él llega, por ejemplo, a España a dejar una valija, se pega a la vuelta, obviamente, o sea, sí, él sigue manteniendo, digamos, la ruta que solía hacer por trabajo que llevara a los pasajeros de Buenos Aires a Madrid, y de repente, bueno, él hacía varias rutas y de repente lo pone en fijo de Buenos Aires a Madrid, ¿sí? Después, la mayoría, o sea, el 90% de la historia se va a dar en Buenos Aires, o sea, en España se dan un par de escenas, en el aire se dan un par de escenas, pero la mayor parte se dan en Argentina, principalmente porque acá es donde está la familia, donde están los amigos, donde está la gente, exactamente, todo está acá, en Buenos Aires. Pasa un poco en el aeropuerto, pasa un poco en la ciudad, y también tenemos imágenes, por ejemplo, de Retiro. Ah, mirá, claro. Se da, creo que una de las mejores escenas se dan en el Geratón de Retiro, y la verdad es que cuando la vemos así como, digamos, la fotografía, justamente de esa escena me gustó muchísimo, me parece que estaba muy buena, porque aparte se dieron muy buenas escenas, por ejemplo, de muy buenos panoramas de la Torre de los Ingleses, por ejemplo, y como que, o sea, me pareció muy interesante, por ejemplo, si en algún momento se nos ocurre pasar una noche en el Geratón de Retiro, ir a esa habitación, porque tiene una vista perfecta. Ah, mirá, hasta hay recomendación de turismo. Exacto, recomendación turística, ahí está. Así que eso me parece que suma mucho también, digamos, esta cuestión de ver lo visual, de recorrer un poco la provincia con, digamos, con la película, así que eso me pareció que estaba muy bueno también. Poquito más de hora y media, ¿no, Flor? La peli, o sea, cortita, al pie, o sea, cuenta cuenta una historia simple, pero efectiva, ¿efectiva en el suspenso o te mantiene ahí como que iba bien? Efectiva en eso, perfecto, cumple entonces lo que promete. Exactamente, sí, a ver, realmente, o sea, yo cuando dijeron que era un thriller, yo esperaba un thriller, a mí me pareció que no iba tanto para el lado del thriller, me parece que sí, tiene un poco de policial, tiene un poco de, digamos, perfección, tiene un poco de todo, pero me pareció que iba más para el lado del suspenso, porque obviamente no sé, yo si voy a ver un thriller me imagino, por ejemplo, no sé, asesinatos, policía involucrada, algo de eso, y esta película va bastante tranquila por ese lado. Y un punto a favor, el personaje de Pablo Rago me gustó muchísimo, me pareció muy interesante, porque Pablo Rago es este jefe de esta seguridad aeroportuaria, la que no es la seguridad del aeropuerto, sino la otra. Claro, la más turbia. Exactamente, me pareció muy interesante, me pareció un personaje que estaba bien logrado, o sea, logra ponerte en esta situación de decir, no me das miedo, pero te tengo bastante respeto, ¿no? Sí, te tengo ahí. Exactamente, es como, te tengo ahí, te voy a respetar, o sea, no me das miedo, porque se supone que no me tenés que dar miedo, porque somos amigos y trabajamos juntos, pero es como, hasta ahí nomás, ¿viste? Eso me gustó bastante, está como bien logrado. Bien. Y, por último, ¿tiene algunas escenitas que son como plot twists? ¿Sí? Ah, bueno. La verdad, no las esperaba y fue como, ah, me gustó bastante eso. Bueno, bien, bien, entonces un guión también bien construido, se mantiene en el suspenso, o sea, va más para ese lado que para el thriller, como nos contabas recién, Flor, mientras vamos también viendo unas imágenes de lo que es el thriller, si todavía no lo vieron. Dijimos, el director creo que no, ¿no? Martino Saidelis. Martino Saidelis, que estuvo en la premiere, fue muy simpático, muy amable, nos contó que la película viene desarrollándose desde el 2016. Mirá. O sea, lo vienen trabajando hace un montón y que en el momento en el que él le contó a Guillermo Franchella la idea que tenía, le dijo sí. Listo. No hubo para nada. Así que eso me gustó mucho. Eh, la película dura 105 minutos, para que se dé una idea, es una hora cuarenta y pico. Una hora cuarenta y pico, claro. Sí. Muy bien. No, mucho más que eso. Eh, el guión es de Manuel Diez, eh, tenemos al elenco, bueno, ya les conté que está Guillermo Franchella, Pablo Rago, Andrea Frigerio, Guillermo Arengo, Carlos Portaluppi, que también tiene un personaje interesante. Eh, Alberto Ajaca, eh, Romina Pinto, Julieta Ballina, Juan Carlos Lozazo, o sea, está muy, muy bien el elenco. El encaso. Sí, el encaso, y realmente, eh, no sentí en ningún momento que haya sido demasiado forzada la historia, digamos, en general. Así que eso también me pareció muy, muy interesante. Espectacular, espectacular. Entonces, recomendación de cine nacional, fin de semana largo, qué mejor opción que ir a ver y apostar por el cine nacional. Entonces, la extorsión protagonizada por Guillermo Franchella con mucho suspenso, con intriga, con un piloto que de repente se ve envuelto en una maraña seguramente de conspiraciones y cosas un poquito turbias con servicios de inteligencia involucrados y nos lo trajo Flor Castillo. Así que, Flor, muchas gracias, como siempre, por participar y por estar con nosotros acá en Spin Off trayendo tus recomendaciones. Así que, no se me la pasó bien en la privada de prensa, que le mandamos un saludo grande a Werner, creo que la pasó muy bien en la peli. Así que queremos que todos la pasen bien, igual que vos, Flor. Así que, muchas, muchas gracias. Bueno, gracias, Flor. Gracias a ustedes, chicas. Gracias.